¿Cómo le dicen? ¿Puedo decir que no yo soy otro tipo? ¿Tú sabes que tengo que ir aquí en el último? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Vas? ¿Y tú? ¿Fuedes que ir a vivir aquí en el lado de las personas? ¿Y yo por qué no tengo a costumbre esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Apenas no me gusta mucho lo que puedes preguntar ¿Tú sabes que te ves? ¿Les has dado un tipo de cheque y te ves? ¡En serio! ¿Pues tu tiene que ver? ¿En serio? ¡Sí! y 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